La evaluación siempre será necesaria para garantizar la calidad y excelencia de nuestra educación. La docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad siempre serán nuestros ejes transversales. De nosotros depende el éxito de los diferentes procesos para alcanzar los objetivos institucionales. Nos preocupamos para que nuestra universidad siempre luzca hermosa. Como servidores públicos, todos arrimemos el hombro para que nuestra universidad acredite. La evaluación es una mejora continua de la educación superior. Así como mi carrera de medicina acreditó, quiero que también mi universidad acredite. Y nuestro esfuerzo se verá reflejado con la acreditación. Con la acreditación ganamos los profesores. Con la acreditación ganamos los servidores. Con la acreditación ganamos los trabajadores. Con la acreditación ganamos los estudiantes. Hoy enfrentamos un nuevo reto y tú eres un factor importante en este proceso. Con la acreditación ganamos todos. Universidad Técnica de Machala. Calidad, pertinencia y calidez. César Quesada VAD, rector.